En este sentido estoy hablando no sólo de las creaciones de estos jóvenes autores, como de la importancia que va a tener el que sean recogidas por instrumentistas de primera fila, de gran experiencia, como son los instrumentistas de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Me parece fundamental y muy agradecer este apoyo que la orquesta hace a las nuevas generaciones y de alguna manera así se entiende el futuro y se marca una línea hacia un mejor o más asequible futuro para todos.